Un reo meditabundo, el tango, la poesía y la noche Bueno señores, este es el segundo momento de Un reo meditabundo estamos hasta las 12 de la noche y estamos buscando aquí con Miguel García Urbani un paraíso que nos pueda abrigar a nosotros, a todos nosotros A puntos de ser desalojados ya de este lugar en la existencia nos ponemos a verlos clasificados para buscar un paraíso correcto Hemos marcado ya algunos que vamos a llamar, por ejemplo a los bororos Hemos dejado solicitudes por todas partes A los chamacocos también, nos gustó lo del árbol por ejemplo Pero yo le voy a hablar de otro que es el último ya y espero que le vengan gracias A ver, si veamos porque veo que no puedo ni transmigrar ni subirme al árbol Cosas por el estilo A ver que me ofrece Bueno, vamos a hablar del Ginkop de los Nivaclé Para los Nivaclé o Cholupi, grupo asentado en la región chaqueña de Paraguay y Argentina Usted pregunta por los Nivaclé o por los Cholupi, es lo mismo Bien El hombre tiene varias almas, esto me gusta Sí, ya empezó bien, el hombre tiene varias almas Qué bueno Pero solo la principal de ellas, llamada Vat Shai Kuh Ajá, hay un alma principal, digamos, que da identidad Que se llama Vat Shai Kuh, o alma medular A la que consideran el corazón mismo de su ser Claro Mi Vat Shai Kuh está con vos Querida mía, le dicen Y entonces usted se ofrece a una dama A ver, puede entrar al Ginkop El paraíso de este pueblo Al que mayor parte de los relatos sitúa en el suroeste Solamente este alma O este alma Como quiera llamárselo según el ritmo que le demos a la cadencia gramatical de esto Solamente pueden entrar con su No con todas las almas que uno tiene Sino con la Vat Shai Kuh Con la medular, el alma medular Al morir la persona que la albergó Sí Está juntas los efectos para que sus familiares colocaron en la tumba Qué sé yo No sé, la notebook Sí Cosas indispensables La botella La majuana El vaso preferido Cosas así La remera de dormir Claro Cosas por el estilo El póster de 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 qué De Luisa Albinoni Cosas así Dispensables para la otra vida Hay que ver también Una cosa es hacer las valijas para irse al carrizal Claro Y otra es Es para emprender ese viaje Ese viaje Es lo importante Pero parece que los que se encargan son los parientes Antes de llegar al Jinkop Que es el Teatral si se quiere Que impresiona un poco más No es lo mismo llegar a pata Medio rengueando Y que le cuesta un poco caminar Que llegar montado en un brioso corcel Claro Usted se monta en un caballo Que es bastante Bastante escaso Parece ahí en esa zona Y usted llega al otro mundo Es como el barquero Caronte Sí De los griegos Que lo lleva a usted en la barcaza Atravesando la laguna Estigia Pero aquí llega usted en su caballo al Jinkop El cuerpo perecedero Considerado la cáscara del hombre Se pudre bajo la tierra Sin más Liberando su alma Esta se convierte en un animal Y ronda por los alrededores Como una entidad maligna Que hace daño a los mortales Como un primer momento El alma se transforma en una especie de bestia Que anda merodeando por ahí Recordemos el contexto donde esta gente vive Que es muy selvático Tropical Está lleno de alimañas De bichos Entonces cuando Digamos El finado todavía está fresco Sí Se convierte en un bicho En un leopardo En un leopardo Y anda ahí dando vuelta Pero después Cuando el alma medular Llega al Jinkop Sus parientes Sí Y amigos Vienen corriendo a saludarla Sorprendidos Y la invitan a que entre en la choza Y se tranquilice Porque no tendrá allí enemigos Y no hay nada que pueda causarle un mal Lo cierto es que hay que morirse antes Para formar parte del comité de bienvenida Sí Porque es difícil que te pasen cosas malas Después de muerto No, no Ya lo malo ya te ha pasado Jinkop Nos dice Miguel Chase Sardi En su monumental Etnografía Sobre este pueblo Ajá Significa Verano Esto es Este es el sentido literal De la palabra Jinkop Verano Época De la fructificación Y también paraíso Una aldea Donde no se muere El Jinkop Es el reino Del eterno verano Donde los Algarrobos Y demás árboles Florecen Y fructifican Permanentemente Claro Y está bien la imagen Está bien No puede ser un paraíso Que sea Por ejemplo Que tenga una imagen Invernal No O otoñal Así triste Moribundo Tiene que ser No Tiene que ser el esplendor ¿No es cierto? El verano Es el paraíso Usted come asado todo el día Queremos lo mejor O sea Las mejores frutas Las mejores flores Las mejores Mujeres Todos Todos tienen que ser lo mejor Las almas bailan día y noche Claro Tomando grandes cantidades De chicha de maíz Ahí tenés Y haciendo libremente El amor Bien señor García Ya Tiene Aquí Hemos encontrado Creo que tenemos Ya una locación Bailando toda la noche Ahí Se permanece Permanecemos En una borrachera Interminable Bueno Esas ya las conocemos Un continuado Gozan allí De una eterna felicidad En compañía De sus parientes Y amigos Bueno Esos son paraísos Por fin Un paraíso donde uno puede Se da cuenta Dar rienda suelta A la alegría Sin viejas que se convierten En termitas Y nada Andar haciendo silencio Ni recatándose tanto El deseo de amar Está siempre satisfecho No sé si me comprende Usted tiene Usted desea algo Lo tiene Y siempre se quiere Seguir amando Y si Ya si Esas son las condiciones La condición De estar satisfecho Y deseante Son dos cosas Unidas Al mismo tiempo Instantáneas Se funden en una sola cosa No hay tiempo Basta que usted Desee tal cosa Y se le cumple Y lo tiene Y no se sacia nunca Claro Y además Va cambiando las figuritas Si es cierto Pasan así Alejandra Silvina Roberto Roberto Sin que Sin que los alcance Nunca El hartácego El capitán Ni la sombra del tedio Nunca se harta usted Y no Claro Que se va a hartar Yo conozco gente así Todo el tiempo Así Fiesta Fiesta Farra 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 Fiesta Fiesta Continuada Y así Por la eternidad Por los siglos de los siglos Hay en él Zonas Donde abunda la caza Para quienes Quieran Practicarla Bueno No había fundaciones De protección En el Paraíso Yincop De los Nibanclé Bueno Atención Queridos oyentes Ya estamos Confeccionando Las listas Estamos contratando El servicio de combis Si Para ir al Yincop Vamos a hacer Un pack Vamos a ofrecer un pack Todos vamos a ir Al Yincop Si Recuerden que es allá En el Chaco Paraguayo Por ahí Claro Entre Paraguay y Argentina La región chaqueña Bueno Y Vamos a Vamos a estudiar Este caso Pero yo tengo Algo Hasta ahora Todo es muy bueno Oscar Reina Si Si No Pero Me va a dar Una mala noticia No 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 Las condiciones Solamente Porque si Si su documento No está bien Y que se yo Pero El Yincop No es para todos No es para todos Bueno pero Me entiende Es como un barrio privado Una cosa así No es para todos Los requisitos son No no Hay un solo requisito Ah uno solo Si En el ingresa Quienes mueren De enfermedades Si Tan 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 Que no Le produjeron Sufrimientos Ah 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 O sea que usted se muere Por ejemplo De un patatus De Claro Una muerte súbita Muerte súbita Un infarto Una cosa así Una enfermedad Que no te haga sufrir De manera terrible Fíjese que concepto inverso Al que nosotros conocemos Que el sufrimiento Es premiado Ahora si sufriste Te vas al infierno Y vas derecho A sufrimientos Indecibles Mire El dolor Excesivo En este pueblo Es Signo De que se trata De una venganza De un chamán maligno Quien Al apoderarse Del alma del finado Lo encierra Le cierra las puertas Del paraíso Claro Las personas No pueden llegar En vida Jinkov Pero seguimos Seguimos apostando A esto Bueno pero Entonces hay que morirse De todas maneras Hay que morirse Para entrar a este paraíso A ver Los chamanes Son Dicen los únicos Que fueron en carne Y hueso A esa región Y también los únicos Que regresaron de ella Para Procrear A los actuales Nivan Cle Unos chamanes Fueron al Jinkov Una farra Cullana Maravillosa Sí Meta Guitarra 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 Sado Vino Guitarra Guitarra Volvieron extasiados Mucho cogollo Mucho cogollo Para usted Compadre que viene De la tierra Tomo y obligo Volvieron Y engendraron A la raza De los Nivan Cle Entonces Ellos fueron Los únicos Que fueron Y volvieron Los padres De la raza Fíjese usted Los originarios Así que a tratar De morirse Sin dolor Amigos Porque si Usted lo hace Podrá entrar Al Jinkov Que es el cielo De los Nivan Cle Con esto Cerramos el libro Bueno Tenemos una chance Al menos ahí Sí Vamos a ver Cómo nos va En este asunto Bueno Espero que sea De su agrado Alguno de los paraísos Que le hemos ofrecido Yo no sé Oscar Me gustó mucho Este último Si vamos al Jinkov O vamos a un tema O vamos a la nota Que tenemos Yo le diría Que citemos En este preciso instante Al poeta Alberto Muñoz Cómo no Porque Queremos que nos cuente Que nos hable De El Quijote De La Mancha Como buen poeta Como buen escritor Que es Un hombre Inteligentísimo Audaz Con La Palabra Nos va a hablar Sobre El Quijote De La Mancha Que es uno Que está En nuestro paraíso Seguramente El primer contacto Que tuve con El Quijote Fue vía oral Y después de muchos años Lo leí Y me resultó Tan apasionante Como aquella vez Que lo escuché En un recreo Y hay una cosa Que es muy curiosa Pero muy curiosa Porque yo En la imagen Que me hago Del Quijote Es El Hidalgo Caballero Sancho Panza Y Héctor Santa Cruz Que era el que me lo había contado Y me quedó esa impresión Es decir Que no son La historia Digamos La épica De dos Sino la épica De tres El contador Que iba con ellos Ese es el registro Que yo tengo Del Quijote Un poeta Un poeta también Es un Quijote ¿No? Un tipo que Se anima Con su voluntad Y sus escritos Sus papelitos A enfrentarse Contra esos molinos En realidad En realidad Hay que tener en cuenta Lo siguiente Que si la figura Del Quijote Es muy importante En la cultura Porque En general En general Deberíamos hablar Que la franja De la cultura La franja normal De la cultura Es mediocre Es mediocre Es decir Nosotros le tenemos Temor a la palabra Mediocre ¿Sí? Parece como Como algo Lo que deberíamos escapar Insultante En realidad En realidad Es una franja Es una franja media Entonces Entonces Dentro de la mediocridad Y dentro de la mediocridad Podríamos decir Que hay una alta mediocridad Una mediocridad media Y una baja mediocridad En el extremo De esa mediocridad ¿Sí? En el extremo De esa mediocridad Los que asoman La cabeza De la mediocridad Que por supuesto La mediocridad Se va a ocupar De arrancársela Los que asoman La cabeza Que son generalmente Digamos Los grandes expositores Del lenguaje Humano Son los quijotescos Es decir Es la figura Más alta Porque es la figura De la irracionalidad Que cumple La función Magnífica De maravillar El borde De las cosas Entonces La figura Del Quijote Es una muestra De las más acabadas De la lucha Contra el tiempo Porque el tiempo No ha podido Hacer nada Con él Es decir El tiempo Que todo lo destruye Que todo lo oxida Digamos Con la figura Del Quijote No ha podido Hacer nada Porque todas las épocas Vuelven a generar Su propio Quijote ¿No? Que la mediocridad Por supuesto Se ocupa Digamos De cortarle la cabeza Es una especie De juego ¿No? Este De los cambios De los tiempos Los bellos Siempre cercan A una invención ¿No? Es decir Cuando uno dice Bueno La belleza Depende De qué significa Belleza Depende Del ojo Que lo mira Depende Del sujeto De la subjetividad Etcétera Etcétera Nosotros 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 tenemos Tenemos que tener En cuenta Una división Que debería Digamos Atenderse Un poco más Que está relacionada Entre la diferencia De la interioridad Y de la subjetividad ¿Esto qué significa? Significa Digamos Que Lo bello Está Relacionado Con El invento En relación Digamos A una operación De ese objeto Que se está mirando Es decir Un objeto Cuando Es poderoso Opera Sobre el sujeto Opera Sobre la interioridad Del sujeto Y luego va El sujeto Y opina Esa sería La subjetividad Del sujeto ¿No? Entonces Todo lo que es Bello Es operador Por ese motivo Es que hay cosas Que pertenecen Digamos Así Vulgarmente A la fealdad Y sin embargo Son altamente O altamente Operadoras ¿No? Es decir Digamos La La belleza Es un encuentro Necesario Del sujeto Para reconocerse Como sujeto ¿Sí? Como sujeto Inspirado ¿Sí? Y bueno Uno está rodeado Digamos De De una belleza Que se expone A través De los paisajes Que se expone A través De las palabras Que se expone A través De lo amoroso ¿Sí? Y Y juntamente Toda belleza Llega a un componente De ceguera Entonces Las cosas Muy bellas En ceguesen Como el sol ¿No? Es decir Uno tiene que protegerse De las cosas Muy bellas También Porque Porque dan Digamos Porque legitima En algún lugar De la ceguera Bueno Le voy a leer un poema Que se llama Ciclo musical Amatorio Que es un poema Inédito Que pertenece A esto Que voy a publicar Sobre la música Los músicos ¿No? Ajá Me gustan Las mujeres Musicales Todas Aún Las morochas De estuche Las trigueñas Que tienen oído Y solfean Como moscas Me atraen Viajar en tren Con las de permanente O las de rulero Alumnas De flauta O de quena Besarlas A cuenta Del soplido Ir por el cultivo Natural De sus bocas Al vacío Donde el aliento Mejora Con pastillas No hay como las más bonitas De piernas Las mulatas Peripatéticas Y dulces Como el oboe negro Eva no es lo justo Para describir Aquello Que de no ser piel Sería una media De madera africana Las pelirrojas Son áciras Si llevan alma Y las pérgolas Son perfectas Para no desviarlas Rojas Como siux O como el ojo Del águila Nada como las delgadas Nocturnas Pequeñas Musulmanas Veladas por el tul De pechos Que parecen ceniceros Alas que comen Pepinos Escuchando a Brahms Y van del violín A la uva Y las cremas Cuartetos Para el fin De los tiempos Señora Frente al atril Mirando el pesíolo De las divinidades Con sus lentes Dos veces En el mismo agua De Heráclito Amo a aquellas Que fuman Y tocan el piano Humildes Como pastelitos Leyendo a Borivian Hermosas Subiendo escaleras Para que uno Pueda verle Desde abajo La parte rosa Del piano Todas las mujeres Tienen algo Que hace que los hombres No tengamos Instrumentos Ni silencio No estacionan Bien sus autos Y solfean Para que el mundo Tenga un orden Bajo la rosa Y el tímpano El tamaño De los corpiños De las mujeres Que hacen música Hablan de la diferencia Entre arjona Y palestrina Divina Las que pintan Imitando los trenes Divina Las que venden Su cuerpo Para llevarse Un trombón Divina Las que llevan El violín A sus mentones Las que lloran Como melódicas De plástico Prefiero A las muy jóvenes Con pómulos Las que creen Que Dios existe Una hora antes Me agradan Las japonesas Aunque tailandesas Que no se le parecen Llevarlas a la boca Como ciruelas rojas Y tensas Con el cabito Oblícuo De sus ojos Una vez Llamé a una china Por su nombre Y vino Todos hemos venido Al mundo Por una mentira similar Palabras santas Las suyas Alberto Nos gustan Todas Las que has mencionado Muchas gracias Te agradecemos Muchísimo hermano Bueno Muchísimas gracias A ustedes Y un abrazo Muy pero muy grande Para toda la gente De allá Bueno Muchas gracias Alberto Hasta pronto Hasta pronto Un abrazo Gracias A ustedes A ustedes A ustedes Porque vino De la muerte Ya no saluda Trajo barro En los zapatos Del paraíso El vestido De Beatriz De organza Y seda El trabajo De los días Que los santos Se llevaron para armar un campanario en la lengua del poeta. Ha perdido la cabeza en las piernas de una loca, se mira y no se toca el paraíso, se mira y no se toca. Ay, divina comedia del alma, si Dante te viera. Ay, divina comedia de lana, Alicia, si Dante te viera. Ay, divina comedia del alma, si Dante te viera. Ay, divina comedia de lana, Alicia, si Dante te viera. ¿Por qué vino del silencio a desnudarse una marca en el bretel del purgatorio? En la pieza de los padres ha escrito un ángel. La verdad no son los reyes ni el regalo que te dejan en la puerta que se abre con la llave que te aleja, en la puerta que se abre con la llave que te aleja. Si toca y no se dice el purgatorio, si toca y no se dice. Ay, divina comedia del alma, si Dante te viera. Ay, divina comedia del alma, si Dante te viera. Ay, divina comedia del alma, si Dante te viera. Ay, divina comedia del alma, Alicia, si Dante te viera. Porque vino de la muerte, ya no saluda. Y debajo de las uñas, trajo el infierno. Es Virgilio el que nos lleva, por un puente de mamera. A ver ver el agua negra, a su circo trasíger. Los hilitos del destino, por la boca que nos cierra. En un círculo perfecto, se usa y no se tira. Se toca y no se mira. El infierno se toca y no se mira. Ay, divina comedia del alma, si Dante te viera. Ay, divina comedia del alma, Alicia, si Dante te viera. Ay, divina comedia del alma, si Dante te viera. Ay, divina comedia del alma, Alicia, si Dante te viera. Ay, divina comedia del alma, Alicia, si Dante te viera. ¡Ay, divina comedia del alma, si Dante te viera! ¡Ay, divina comedia de lana, Alicia, si Dante te viera! ¡Ay, divina comedia del alma, si Dante te viera! ¡Ay, divina comedia de lana, Alicia, si Dante te viera! ¡Ay, divina comedia del alma, si Dante te viera! Bueno, era la música de nuestro amigo Alberto Muñoz, que además de ser poeta hace música, es un hombre muy completo y que nos ilustraba en torno a la figura de El Quijote de la Mancha. Esta canción se llama La Divina con Medias, que habla un poco de la obra de Dante Alighieri y tiene un tramo, justamente coincidiendo con lo que hablábamos hace un rato, de los paraísos y demás, que dice, porque vino de la muerte ya no saluda, tiene barro del paraíso en los zapatos. ¡Ja, ja, ja!